Bueno, mi nombre es Matías de Manuel Maldonado, acabo primero. Bueno, mi familia tengo opuesto por mi mujer, sus dos hijos, que viven con nosotros, y mis dos hijos, una pareja ensamblada. Una familia ensamblada. Una familia, exactamente. Sí, mis dos hijos viven en Cosquín, así que bueno, fin de semana vienen por medio. Tengo 13 años ya para 14 en la fuerza, así que bueno, la vamos llevando. ¿Y por qué quisiste ser policía? ¿Cómo llegaste a la policía? Bueno, tengo familiares policía, como sabe pasar siempre. Tengo mi papá, mi tío, que fueron los que más me inspiraron, e incluso mi hija, que fue cuando nací, yo estaba sin trabajo. Bueno, terminaba el secundario y fui menote. Tenía vocación, me gusta, me gusta, me gusta el policía. Bueno, entramos, gracias a Dios pude entrar. No fue fácil en lo que era la carrera, se me complicaba todo el tiempo. Tenía a mi hija, que era chiquita, no estaba trabajando. Bueno, mis padres me ayudaban y se me complicaba por el tema del transporte, por ahí iba caminando hasta la escuela, pero bueno, en fin, no pude terminar. Regresé, así que bueno, hoy en día, policía con 14 años ya, en servicio. ¿A veces lo que cuesta se disfruta un poquito más después? Sí, 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 sí. Sí, sí, se celebra muchísimo después. Bueno, cada año, yo el primero de enero cumplo año en la fuerza y es como un año nuevo, un año nuevo en la policía y sí, se brinda mejor. Y si vos tuvieras que definir tu vocación o lo que buscas siendo policía, ¿qué es? Lo que es la vocación, en realidad es algo fuera de, ¿cómo puedo explicar? Es algo bueno ser policía, ¿no es cierto? Es algo, aprendemos muchísimo. Eso es lo bueno de tener vocación también, ¿no es cierto? Porque lo aprendí y lo aprendí con más ganas, ¿sí? En la fuerza tengo muchos compañeros e incluso muchos amigos ya, porque ya los amigos de infancia como que los dejas ya casi de lado, que me disculpen mis amigos, pero en realidad es así, ¿viste? Ya tenés más juntadas con los compañeros policía, fiestas fin de año, ya capaz que le des prioridad a las fiestas de fin de año de policía y no tanto a la amistad de la amistad antiguo, ¿no es cierto? Pero está bueno ser policía cuando tenés un entorno lindo, compañerismo, ¿no es cierto? Se te hace más fácil. Y aunque sos joven ya tenés muchos años en la fuerza. ¿Alguna vez te tocó un año tan extraordinario como este 2020? Es que este año fue un año muy atípico, he tenido muchos años, el año del curso de ascenso, son muchos, muchos años, el año que nació mi hijo también fue medio complicado y todo bueno, conocí muchas cosas, cuando conocí mi mujer también, que es policía, muchas cosas. Este año fue año complicado, fue complicado. ¿Y a vos qué te tocó hacer en esta cuarentena? En esta cuarentena yo creo que se trabajó mucho más que en otros años. Lo que era seguridad, salud, educación, era algo que no podía faltar y se nos duplicó. Se nos duplicó el trabajo, la supimos llevar. Gracias a Dios tenemos la institución, nos dan charlas, nos dan cursos, entonces se nos hace más fácil, ¿no es cierto? Porque no es fácil el tema del ciudadano luchar contra él, ¿no? El tema de tapabocas, el tema del distanciamiento social, no es fácil, es complicado. Al principio sí lo entienden, después se hace un poquito más pesado, ya con el tiempo, peor. Claro, porque me imagino que te debes encontrar con todo, gente que es súper comprensiva, que entiende, que es muy cumplidora y gente que es rebelde porque sí, a veces, o incluso quizás los ánimos sociales también han ido cambiando, ¿no? La gente por ahí estaba un poquito más nerviosa o triste o, bueno, como que se nos mezclaron un poco los sentimientos en este año, ¿no? Sí, 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 la gente se cansaba, la gente estaba cansada en eso. Incluso hubo muchas, por ejemplo, o despido de empleo y todo eso te llevaba un estrés, te llevaba... Entonces, luchar, luchar, luchar y la gente entendía o entendía en su momento y después ya se cansaba y fue complicado. ¿Hay alguna imagen de este 2020 que esté relacionado con tu trabajo, que es el que te llevas, que es el que pondrías en un cuadrito si tuvieras que guardarlo? Y, bueno, con mi compañero hemos tenido muchos, bueno, procedimientos. Sí hubo uno que nos destacamos, que fue una historia de un nenito, Lautaro, mi amigo. ¿Es amigo tuyo ahora? Sí, sí. Ay, contanos por favor esa historia. Bueno, mi amigo Lautaro. Bueno, en una, creo que fue medio de mayo, no me acuerdo si fue mayo, estaba, bueno, sabía, espero que la madre se durmiera, dormir a la siesta y agarro el bolsito, una historia, agarro el bolsito y en el bolsito guardo. Tenía dos mochilitas. Una mochila tenía lo que era todos los útiles de la escuelita de él y en la otra mochila tenía lo que era alcohol y gel, barbijo. Y él tenía puesto su barbijo. Entonces nos llaman, nos comisionan que un nenito se había extraviado, menor de edad. Bueno, llegamos al lugar que fue en la Gumeria, que el señor Gumeria nos llamaba por teléfono. Bueno, llegamos y estaba él sentadito y venía caminando, entonces si vino tres o cuatro cuadros, bueno, se ve que se cansó y pidió ahí ayuda. Entonces se cansó o se perdió. Él dice que se cansó. Entonces, bueno, nosotros le preguntamos dónde venía, dónde vivía, que eso es lo bueno también, como te decía recién en el tema de la policía, que te da, tenemos esas charlas que te aconsejan, vos tenés que, porque no sabés con quién estás hablando, si el nenito sufrió algo, si está bien. Entonces vos lo hablas y tenés que ganar la confianza, tenés que hacerte la amiga. Entonces, bueno, él accedió y no empezó a hablar, hasta que, bueno, de un momento, no sé dónde estoy, se perdió. Entonces, bueno, me da la mochilita y saco un cuaderno. En el cuaderno tenía el nombre de una escuela. Entonces pongo yo el Google Maps y me daba una dirección, que estaba, no sé si a tres o cuatro minutos ahí. Y bueno, vamos a ir a la escuela, a ver que él debía ir cerca de la escuela. Entonces, cuando íbamos yendo para la escuela, bajamos por el camino de San Carlos y más o menos, no sé si a los diez cuadros, más o menos, se empezó a orientar. Cuando se empezó a orientar, ahí, bueno, fuimos hasta la casa. Quise yo, yo vivo por acá y empezó a hablar, empezó a hablar. Íbamos con mi compañero en el móvil, hasta que llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa, como que se agachó del móvil, no quería salir. Entonces se baja a mi compañero y habla con una señora que era el abuelo. Y ahí viene la abuela, bueno, los brazos. No era la casa de él, era la casa del abuelo. Una travesura. Él quería ir a donde, a la casa de su abuelo. Donde vivió siempre. Porque hace poquito se habían ido a vivir a otro lado. Entonces, él vivió siempre ahí. Lo más loco de todo esto es que en la mochila tenía un barbijo y ese barbijo era para el primit. Que siempre compartían todo. Es más, nosotros nos fuimos, estaban jugando el videojuego. Bueno, cuando conocemos esta historia, a todos nos pasa que en medio de la cuarentena dijimos, y sí, uno extraña los afectos. ¿Qué te pasó a vos cuando lo viste, a tu amigo ahora, que decís, ay, le podría pasar a un hijo mío, o nos podría pasar a nosotros que estamos tan necesitados de los vínculos? Sí, 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 es una necesidad, exactamente. Yo ahora sí tengo a mi abuela, que mi abuela es como, es más que mi mamá. O sea, le das, le contás secretos, le das consejos, más que a tu propia madre, es verdad eso. Sí, no, es complicado eso. Tenerlos lejos, así. ¿Y cómo fue que después seguiste en contacto con él? ¿Seguiste en contacto con él? Sí, no, me he llegado hasta la casa de él, gracias a Dios está bien. Es muy de la casa de los abuelos también, súper agradecido. Muy buena familia, muy buena gente. Así que, bueno, gracias a Dios fue un final hermoso, feliz. No siempre te tocan esos finales. Exactamente. Por eso es algo que me recarga de 2020, ¿no? ¿Y en algún momento tuviste temor, tuviste miedo al coronavirus, a contagiarte? ¿Qué te decía tu familia? Bueno, tu compañera, tu mujer hoy sabe de qué se trata tu trabajo porque también es policía, pero en algún momento charlaron y dijeron, ¿y si nos pasa algo? Sí, sí, sí. El miedo siempre está. Ante todo respeto, ¿no? A lo que es el virus, respeto. El miedo siempre existió, siempre existe y siempre para mí va a existir. Yo creo que cuando termine todo esto, para mí no va a terminar. O sea, es una cosa que yo todavía voy a seguir con alcohol en gel. Yo creo que mucha gente va a seguir así. El mío siempre estuvo, más que nada por mis hijos, por mis hijos, por mi familia, por mis padres. Mi buen papá tiene diabetes, mi suegra también. O sea, es complicado. Siempre es complicado. Y bueno, gracias a Dios, las tenemos que llevar así. ¿Y tus hijos alguna vez te dijeron algo sobre tu trabajo, sobre este 2020? Sí, mi hijo sí, está más en su edad. Mi hija tiene 15 años y mi hijo tiene 12. Está más en lo suyo. Pero sí, por ejemplo, mi hija, mi hija, siempre le más viene, me abraza. No, mi hijo es más, más solitario. Mi hija siempre me abraza. O sea, papi, cómo llegaste, cómo te fue el trabajo. Bueno, eso es lo que paga todo el trabajo. Sí, sí, sí. Si le pudieras hablar a todos los que te están escuchando ahora, ¿qué les dirías sobre qué aprendiste vos de este 2020? ¿Y qué necesitaríamos como sociedad? Quizás para estar un poquito mejor. Sí, yo aprendí mucho esto. Antes que nada los sueños. Yo veo mal que haya fallecido mucha gente tan joven sin cumplir sus sueños. Aunque sí intentarlos, voy a decir, bueno, lo intente. Bueno, la solidaridad con la gente, con el compañero, con el compañero, mucho compañerismo y el respeto, ¿no? Porque si ni es más lejos vas a un súper y no tienen barbijo, entonces respeta al... Aunque vos no quieras o no creas en el virus, respeta al otro. ¿Y un deseo para el 2021? Bueno, felices fiestas para todos. Espero que esto pase rápido. Y, bueno, bendiciones para todos. Gracias. En nombre de todo el equipo de Canal 2, en nombre de toda la gente que te está mirando, viste que siempre a las 10 de la noche se aplaudía a los médicos. Pero la verdad es que todos han sido esenciales. Así que en nombre de todos nosotros te vamos a aplaudir a todos. Gracias. 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 Gracias.